¡Hoy recreé todos los personajes de Mario Bros en Minecraft! El primer mob que voy a transformar es el Warden y lo voy a convertir en Bowser. Le elimino los cuernos, le añado los ojos y ahora le hacemos la boca. Y empezamos ya a pintar todo el cuerpo y la cara. Le añado por aquí rojo y después de un largo periodo de tiempo, este sería el resultado. Ahora vamos a verlo en el Minecraft. Y vamos a ver a Bowser. ¡Uuuh! ¡Ah, mira, qué chulo! No esperaba que se iba a ver tan bien, de verdad, ¿eh? ¡Míralo, miren, miren, miren! La animación está muy chula, ¿eh? ¡Míralo, míralo, míralo cómo anda! Cuando ataca parece que vaya a agarrar a las mascotas. Mira, 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 fíjate los brazos. Súper detallados y ahora va a hacer como que lo agarra. ¿Lo quieres atacar o atácame a mí? ¡Venga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no, Bowser! ¡No me ataques! ¿Quieres que andemos pichis, pichis juntos? No lo veo muy contento. Quizás se le construimos un castillo. ¡Oh, oh, ahora sí! ¡Bowser está mucho más contento! ¡Oh, no, parece que quiere salir! Si lo rompo, ¿querrá salir? ¿Pero por qué? ¿No quieres quedarte seguro? Eh, oye, soy yo. Se está poniendo esto muy oscuro. ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces, Bowser? Pensaba que éramos amigos. Pues se ve que no. El próximo mob es el Iron Golem y lo voy a transformar en Donkey Kong. Le estiramos la boca. Le voy a hacer la boca a Donkey Kong. Y ahora la cabeza, que es de lo más complicado. Ya que hay que intentar darle esa forma de curva. Le añadimos, muy importante, los dedos de las manos. Y ahora lo empezamos pintando todo de marrón. Y pintamos todas las otras partes de color carne. La boca, el pecho, las manos y los pies. Detallamos un poquito y este sería el resultado. Ahora vamos a verlo en el Minecraft. ¡Perfecto! ¿Esto funcionará? ¡Espera que sí! ¡Oh, miradlo! Está súper chulo. Donkey Kong tiene hasta la corbatita. ¡Qué guapo! Fijaros. Le voy a dar plátanos. Vamos a ver si se pone contento. ¡Espera! ¡No hay plátanos en Minecraft! Porque si agarramos la textura del lingote de hierro y la creamos a nuestra manera. Que sería básicamente hacer un plátano. Para así poder enfrentar a Donkey Kong contra su enemigo número uno. Bowser. A ver. ¿Esto tiene forma de plátano? No mucha, ¿verdad? Hacemos tal que así. Y voy a probar a dibujar una banana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No soy el mejor dibujante de bananas. Pero yo confío que con esfuerzo todo se puede. Eh, algo así. Sé lo que estáis pensando. ¿Pero qué es eso, Turbo? No parece un plátano ni de lejos. Por el momento. Solo he tenido un poco de paciencia. Termino esto más o menos. Bueno, no parece del todo una banana, pero creo que es por el color. Así que voy a darle un poco de degradado, se podría decir. ¡Ojo! ¡Ahora sí! Esto sé que parece un plátano en condiciones. ¡Dios mío! ¡Es mi mayor obra! Lo metemos dentro del Minecraft. Y ahora si buscamos hierro y lo agarramos no se ve nada. Pero si recargamos las texturas... ¡Fijaros! Tenemos plátanos. Y con esto podemos hacer que nuestro Donkey Kong esté más mamado. Así que ahora de la verdad. Donkey Kong versus Bowser. ¿Quién ganará? ¡Dale, dale, dale, dale! Yo creo que puede... ¿Qué? Eso es porque deberíamos de haberle dado muchos plátanos. Vamos a probar otra vez. Le voy a estar dando plátanos todo el rato. ¡Cume plátanos! ¡Cume plátanos! ¡Cume plátanos! A cada vez que le golpea le doy plátanos. Es imposible que lo mate. No sé cuánta vida tiene un guarden. Creo que 200 corazones. Pero llevo un montón de tiempo sanando al Donkey Kong. ¡Buah! ¡Ha ganado! Sabía que si le daban muchísimas bananas podía hacer que ganara. Así me gusta Donkey Kong. Toma más plátanos. Te lo mereces. A Donkey Kong le voy a dar un 10 de 10 por vencer a Bowser. Y ahora vamos con el siguiente mob. Y el siguiente mob que voy a transformar es el Piglin zombificado. Y lo voy a transformar en Kamek. Empezamos dándole forma a la boca. Le damos forma al gorro. Y ya para ir finalizando, pintamos todo. Detallamos muy importante para que quede en relieve. Y ya lo tendríamos terminado. Vamos a verlo en el Minecraft. Vamos a ver a Kamek. ¡Ojo! Aquí está. Va con la espada. Eso es inquietable. Bueno, no. Fijaros. Esto no tiene espada. Normalmente suele llevar en la mano como un palo mágico. Y como no sé hacer palos mágicos, voy a darle un palo normal. Toma. A lo mejor te sirve. Eh, no. No lo quieres. Tranquilo. No pasa nada. ¿Tú qué me cuentas? Personalmente creo que está muy bien recreado. Por si no lo sabíais, hay muchas teorías que dicen que Kamek, este personaje de aquí, es el padre adoptivo de Bowser. ¿Qué pensáis vosotros? No sé. Pero vamos a comprobarlo. Si es su padre adoptivo, en teoría Bowser no debería de atacarle, ¿verdad? ¿O sí, Bowser, vas a atacar a la persona que te cuidó de pequeño, en serio? Ah, no. Pues mira, son amigos. Fijaros, full panas. O bueno, no tan panas. Le está gritando un poco. Eh, vaya, sí. Eh, no. Al parecer no era su padre. En teoría, este mago puede volar con la escoba mágica que tiene. Y como en Minecraft no existen escobas mágicas, pues lo único que puede hacer es darle efecto de levitación. Eh, a ver, voy a probar. Y sí, por lo menos vuela. Lo malo es que no tiene la escoba y no controla muy bien a dónde va. O bueno, sí, el mago debería de poder controlar el vuel. Bueno, pues no. Se ve que no controlaba mucho, aunque sea mago. Kamek me ha gustado bastante. Le voy a dar un 8 de 10. El siguiente que voy a transformar es el esqueleto. Y voy a hacer que se convierta en Luigi, el hermano de Mario. Elimino la textura del esqueleto. Y lo primero que hacemos es darle forma al gorro. Y ahora pintamos con los colores básicos. Le pongo por aquí color carne. También color verde. Y por último, color azul. Hacemos la cara, un ojo y el otro ojo. Y así ha quedado. Momento de verlo en el Minecraft. A ver, Luigi. Ah, oh, espera. Es un poco guant. ¿No se quema? Ah, vale, sí, sí que se quema. No, Luigi, no. Hago de noche, hago de noche. Eh, time set, midnight. Rápido, rápido. Eh, tengo que agarrar agua. Se la pongo. Oh, Luigi, te he salvado. ¿Vas a decir algo? ¿Estás bien, Luigi? Me alegro. Eso sí, va todo el rato con el arco en la mano. Pero no pasa nada. Lo voy a quitar con comandos. Aquí sumo un esqueletón, estas coordenadas, tal que así. Ahora ponemos que de equipamiento tenga literalmente nada. Y con esto debería de bastar para, así es, hacer que aparezcas en ningún arco. Menos mal que soy un pro en los comandos, si no, no podría hacer esto. Increíble el hermano de Mario, ¿eh? Además, como ya sabéis, es italiano. Pero vamos a comprobar si verdaderamente es italiano. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Dándole una pizza. Toma, Luigi, tienes que alimentarte de pizza. Demuestra que eres italiano. No, ¿no quieres? Yo creo que es que ha descubierto nuestro secreto, ya que esto realmente es zanahoria dorada. No es pizza. Solo he cambiado la textura. ¿Cuánto será el máximo número de Luigi's que podemos poner juntos? A ver. Oh, vale, 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 vale. Creo que hemos llegado al límite, sí. ¿Y si ahora rompo aquí? Dios, cuánto Luigi. Toma, ¿queréis pizza? ¡Wow! Se han matado entre ellos. Mira, 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 mira. Ha iniciado una guerra. ¿What? No, 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 no. La revolución de los Luigi's. Esto no me suena que pasara en el Mario Kart. Ah, no, no, no. En el Super Mario Bros. no pasa esto. Corra por tu vida, Turbo. A ver si se disparan entre ellos. Mira, mira, mira. Se están matando entre ellos, literalmente. ¿Qué mala puntería tienen? Se nota que no han cogido un arco en su vida. Y además, ¿por qué estos van sin arco? ¿Qué me vas a hacer sin...? ¿What? ¿Cómo me ha matado un esqueleto sin arco? Bueno, que realmente es un Luigi. El siguiente personaje que voy a hacer es Luma Lee. Y para ello, voy a transformar el Ali. Le damos esta forma. Añadimos los brazos. Y también las patas. Y ya por último, nos tocaría pintar todo de color celeste. Y también le pintamos los ojos. Mirad qué bueno está quedando. Le estoy dando aquí un degradado. Una boca que esté sonriente el pana. Y ya lo tendríamos. Vamos a verlo en el Minecraft. A ver, vamos a ver al Luma Lee. Y es una ley. Lo coloco ahí. Ojo, está chulo, ¿eh? ¿Vuela? Sí, sí, sí. Tanto que vuela. Miradlo. Pero hace cosas raras. No sé, se queda quieto. Debería de estar volando más. Ah, no, mira. Sí, sí, está volando. Mira, 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 mira. Qué chulo, ¿eh? Me mola. Pero te comportas raro. Tira a volar por ahí. Vuela por el aire. No vueles por el suelo. Para algo puedes volar. Ahora, ahora, ahora. Fíjaros, se va. Hasta pronto. Luma Lee, vuelve. Si no lo sabíais, los Luma Lee son una especie de aldeanos en Mario Bros. Si les das 30 monedas, te pueden dar o una seta roja o una verde. Pero en el Minecraft pasará lo mismo. Vamos a comprobarlo. Lo coloco ahí. Toma, 30 de oro. Pero agárralos. ¡A ley! Toma, toma, toma. 30 de oro. ¡Toma! Seguro que no los quieres. Me está ignorando más que me querás. ¡Oh, oh! ¡Ay! Agárralos, agárralos, a ley. ¡Nah, imposible! No se puede hacer nada contigo. Si no quieres darme setas verdes, no pasa nada. ¡Oh, creo que ya sé por qué es! Si le doy clic derecho... ¡Oh, oh! Mira, sí, sí, los ha agarrado. Vale, y ahora tiro los 29 de oro ahí. Y a ver qué pasará. Ha agarrado uno de oro. Agarrará los otros 29. ¡Los ha agarrado! ¡Bien, bien, bien! Ahora quiero... ¡No, no, no! ¡No me des oro! ¡No quiero oro! ¡Quiero una seta! En fin, bueno, si me das oro no tengo otra opción. Lo recogeré. Venga, vale. A Luma Lee le voy a dar un 6 de 10. Porque no funcionan sus tradeos. Me debería de dar una seta de Mario Bros. En fin, pasemos al siguiente mob. Ahora voy a transformar el zombie en Mario Bros. Le añadimos un mostacho. Las manos de Mario, obviamente, no podían faltar. Y ahora pintamos las partes del cuerpo. He visto así Mario da un poco de miedo. Así que mejor le pinto ya bien los ojos. Muy bien, le pongo azul por esta zona. Y así, sí. Y así quedaría Mario. Ahora vamos a verlo en el Minecraft. Y a ver el Mario. ¡Tachán! ¡Está épico, eh! Me gusta cómo se ve, la verdad. Eso sí, es un zombie. No le puede dar la luz solar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Va por ahí paseando con su gorra, con la M. Muy bien, así me gusta. Y voy a ponerle al lado a su hermano Luigi. ¡Wow! Si os fijáis, Luigi es más alto. Pero poneros juntos. No parecéis hermanos. Uy, perdón. Te he pegado. Os junto aquí. Juntaros. Ah, mira, ahí están juntos. ¡Qué monos! ¡Ah! Los dos me están mirando. Si no lo sabíais, Mario Bros es fontanero. Y Mario, necesito una pequeña ayuda. Ven por aquí. Mira, sí, sí, sí. Sígueme. Y es que mi baño está embozado. Necesito que Mario o Luigi me lo arreglen. ¡Pero sígueme! Sí, sí, sí. Por aquí, por aquí. Muy bien, muy bien. Continúa. Te comento, la avería está en que le tiro a la cadena. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿En tu hora me tenías que ayudar, Mario? Eso no ha estado en los términos y condiciones. Si me vuelves a pegar, no te voy a pagar. ¡Uy, uy, uy! Bueno, entonces me vas a arreglar el baño o no. ¿Qué? ¡Ah! Pero este Mario se va a enterar. Por matarme voy a hacer que todos estos Marios se enfrenten a Bowser. A ver, ¿quién gana? ¡Pum! ¿Quién creéis vosotros que va a ganar? La verdad es que hay bastantes Marios. Y más, voy a poner algunos Luigis porque son su hermano para que lo apoyen. ¿Pero qué pasa? Haz algo, Bowser. ¿Me impone respeto, Bowser, o qué? Ahí viene. ¡Dios! ¡Cómo los mata! Se están atacando entre ellos, pero tenéis el enemigo aquí. ¿No os dais cuenta? ¿Por qué Bowser no hace nada? ¡Ahora, ahora, ahora! Le tiene mucho miedo, ¿eh? Esto en el juego no pasa. Se están matando entre Marios y Luigi, pero a Bowser no le hacen nada. ¡No entiendo la verdad! En fin, a Mario le voy a dar un 8 por no arreglarme el baño. Momento de transformar el Piglin en la Princesa Peach. Sí, sí que es verdad que es un poco raro que la Princesa Peach sea un Piglin, pero bueno. Le añadimos por aquí el pelo muy importante y la corona. Por algo es princesa. Y comenzamos a pintar, empezando por el pelo. Luego ya pinto las demás partes y le hacemos la cara muy importante. El vestido de color rosa que lleva siempre. Me gusta mucho el resultado. Vamos a verlo en el Minecraft. A ver a la Princesa Peach. Es un poco gracioso que la Princesa Peach sea un Piglin. Esto demuestra que las apariencias engañan. Mirad, aquí se le ve mucho mejor que está sin espada. ¿Y se me pone survival? ¡No, Princesa Peach! ¡A mí, mirad cómo pega! ¡Me pega con la mano y quita un montón de vida! ¡Oh, oh! Espera, ¿la Princesa Peach se acaba de transformar en lo que creo que se acaba de transformar? ¡Ah, tiene sentido! Porque como esto es un Piglin zombificado y la Princesa Peach es un Piglin, cuando llevo un tiempo aquí, ¡se transforma! Mirad, mirad, fijaros, fijaros. Ahora está normal, pero de repente... ¡Transfórmate ya, que si no me voy a matar! ¡Ahí se transforma! ¡No, fijaros! Bowser ha secuestrado a la Princesa Peach. ¿Podrán Mario y Luigi salvarla? Yo espero que sí. ¿O no? ¡Pero haced algo! ¡No lo voy a hacer todo yo, hombre! ¿Qué esperáis? Vale, quizás si pongo varios Mario Bros y muchos Luigi, puede que intenten hacer algo. ¡Ah! ¿En qué momento ha bajado el guarden? ¡No! ¡Oh, oh, oh! Pero, pero, pero... ¡Bowser ama a toda la Princesa Peach! ¡No le iba a dedicar una canción romántica! ¡Esto cada vez pierde más el sentido! A ver, ¿puedo tradear con la Princesa Peach? Un poco extraña la situación, pero sí, sí que se puede. ¡Ojo! ¡Oh, me han dado los ladrillos del Nether! ¡Princesa! ¡Me ha estimado! Creo que la Princesa es de los que más me han gustado por el momento, así que le voy a dar un 10 de 10. Y ahora transformamos el Creeper en el Rey Pingüino. Borramos la textura del Creeper y la cabeza. Le pagamos un poco de estatura al Creeper y le borramos la textura. Y ahora lo hacemos un poco más grande. Y ahora lo hacemos un poco más ancho, como el Rey Pingüino. Le creo la especie de capa esta que lleva siempre. Y ya para ir terminando, le hago la corona. ¡Fijaros qué bien le está quedando la corona! Detallamos un poquito para que tenga contorno. Y ya estaría terminado. Ahora es momento de verlo en el Minecraft. Y ahora aquí en el hielo vamos a colocar al Rey Pingüino. ¿Qué tal, Rey Pingüino? ¿Todo bien? ¡Menuda corona! ¡Te queda muy bien! ¡Oh! ¡Me he quedado medio corazón! ¡Un poco más y ¡Oh! No, ahora en serio, vamos a apreciarlo. Mirad qué chulo que está con su coronita. Y su flow de Rey Pingüino, ¿eh? Me gusta bastante verle las patas. Está muy chulo y su enemigo principal es Bowser. Así que vamos a enfrentarlos. ¿Quién ganará? El Rey Pingüino. Lo que pasa es que le faltan sus soldados. Y como no hemos hecho los soldados, vamos a colocar a varios Reyes Pingüinos. Si no te atacan por voluntad propia, Bowser, me tocará hacerme a mí que te ataquen. ¡Atacad! ¡Atacad, pingüinos! ¡Oh, oh! ¡Qué desastre! ¡Toma, toma, 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 toma! Y más, si hacen que Bowser se ahogue, ganarán. Bueno, Bowser no tiene pinta de que se vaya a ahogar, al menos por el momento. Pero ya no les ataca, así que algo es algo. Oh, vaya, pues sí que le atacan. ¿Sabéis qué es lo peor? Que aunque el Rey Pingüino sea tan poderoso, si colocas a un gato en medio, mirad lo que ocurre. Se van todos corriendo. Menos estos, ¿por qué no se van corriendo y se me ponen enfrente? ¡Oh! ¡Gatos, haced algo! ¡Alejarlos de mí! ¡Alejarlos! ¡Oh! No entiendo por qué se han asustado algunos, pero no todos, no tiene sentido. Y ahora voy a transformar el husk en Toad. La seta más icónica del mundo entero. Deforma un poco el husk y lo transforma en un husk chiquito, como estáis viendo. Y le borramos la textura para hacerlo un Toad. Pintamos con colores básicos, colores de Toad. Y utilizamos el blanco para hacerle la seta. Sí, la que lleva la cabeza. Le añadimos la camiseta y los pantalones. Detallamos añadiendole un degradado. Y ahora le hacemos la cara, poniéndole los ojos y una carita feliz. Miradlo al pana, está contento. ¡Ay, no se me puede olvidar añadir lo rojo en la seta! Ahora sí que estaría terminado. ¡Oh, mirad! ¡Hay un Toad en una aldea! ¡Qué mono! Eso sí, al estar en una aldea está Don King Kong por ahí. Espero que no lo mate, ¿no? ¡No, Toad! ¿Qué vas a hacer? ¡Estás persiguiendo al aldeano! ¡No hagas eso! Está muy chulo, ¿eh? Es bastante mono, pero luego ves que quiere matar a todos los aldeanos. Y hablando de matar a aldeanos... Bueno, por lo menos sabemos que Don King Kong hace bien su trabajo. ¡No, Toad! ¡No, otro no! ¡No paren de morir, Toads! A manos de Don King Kong. Tenéis que marcar respeto. Demostrad quién manda. ¿Quién ganará? El Toad. Pero, Toads, no vayáis a por los aldeanos. ¿Y por qué ignoran a ese? Deberíais de ir todos a por el Don King Kong a matarlo. Rápido, todos, todos, todos. Le están quitando bastante vida, ¿eh? Confío en que podrán. Pero los demás, id a ayudar. ¡Oh, han podido! ¡Felicitaciones! Y encima suelta bananas. Bien hecho, Toad. Un abrazo. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Me han gustado bastante los Toads. No os voy a mentir. Le voy a dar un 9 de 10. ¿Y a ti qué mob te ha gustado más? Le he añadido todos los monstruos de Garterobanban 2 a Minecraft. Primero hice a Lopilachick. Y para ello utilicé el modelo del loro de Minecraft. Más que nada porque es de mi color. Y el color mío me gusta. ¡Ojo! A ver el Lopilaberd. ¡Oh! ¡Está muy guapo! ¡Míralo! Está chulo, ¿eh? Bueno, creo que en el juego no vuela, la verdad. Pero está bien logrado. Es que tampoco puedo hacer que no vuelen. Eso sería imposible. Le pregunté. ¿A Lopilaberd le gustarán las galletas? ¿Quieres una...? ¡¿Qué opila?! En el juego tienes que agarrar a los Lopilaberds y dejarlos como en sus camas, por así decirlo. Así que voy a probar a hacer lo mismo en Minecraft. Pongo por aquí una Lopilaberd. Te doy semillas por aquí, caballero. Ahora, vale. ¡Ojo! ¿Me lo puedo llevar? ¿Me lo puedo llevar a su cama? Bueno, más o menos, ¿no? Bueno, no pasa nada. Lo hago contigo. Si no... A ver. Sube, sube, sube. Vale, lo tengo. Ahora solo tengo que llevarlo a la cama. Bueno, es más. Voy a bajar la cama. Salto aquí y ya estaría. Ahí tienes. Misión cumplida, señores. Yo he llevado a los dos encima. El diseño me gusta bastante. O sea, le voy a dar un 8 de 10. En Gartenobanban hay 6 diferentes tipos de Lopilaberds. Y en el primer juego alimentas un Lopilaberd con 6 huevos. Aunque sí que es verdad que es un poco raro alimentar a un pájaro con huevos. Así que ahora vamos a comprobar si eso funciona en Minecraft también. 6 huevos por aquí. Bueno, espera. Hay muchos por aquí, guiros. Aquí bien. Pongo uno. A ver. Un huevo. 2, 3, 4... Vale, vale. No, estoy dando casi. 3, 4, 5 y 6. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sale otro Lopilaberd! Vale, este es un poco más cutre. No puedo ni hacer que crezca ni nada. Y es un poco extraño. La verdad, está chulo también. Este me gusta incluso más, diría yo. En fin, chicos. Yo le voy a dar un 9 de 10 a los Lopilaberds. Me han gustado bastante. Hay dos tipos. Y además puedes tener a uno como mascota incluso. Vaya, se ha ido. Al siguiente que voy a hacer es a Slow Selene. Y como literalmente Slow significa lento en inglés, lo voy a transformar en una tortuga. Le añadí un caparazón típico de caracol. Un cuello muy largo. Y también le coloqué unos dientes bastante brillantes. Después de ello le hice dos ojos de caracol. Y dibujé la típica espiral que tienen los caracoles en el caparazón. A ver, Slow Selene. La verdad que sé que de verdad que da bastante miedo por su sonrisa. La pregunta es, ¿por qué esta es tan grande y luego el bebé es tan pequeño? O sea, hay una diferencia abismal, la verdad. No sé por qué. En el juego Slow Selene te persigue por un pasillo. La pregunta es, ¿en Minecraft también lo hará? Lo coloco y me puedo en survival. Persígueme, ven hacia aquí. Me tienes que cazar, me tienes que capturar. Vale, está viniendo, pero es un poco lento, se podría decir, ¿no? Eso sí, luego lo colocas en el mar y mira qué rápido va, ¿eh? Imagínate ir a la playa y ver un caracol gigante nadando por ahí. En fin, yo creo que a Slow Selene le voy a dar un 8 de 10. Más que nada porque es súper lento. En el juego hay 7 diferentes Fiddles, así que lo siguiente que haré es a todos ellos. Para eso voy a utilizar el Strider y primero voy a hacer al Fiddles de color marrón. Vamos a ver al primer Capitán Fiddles. Lo coloco y este es el marrón, fijaros. Sí que es verdad que parece que lo está pasando un poco mal, ¿eh? Porque no está en lava. A ver, voy a colocarlo en lava. Un momento, no te escape, no te escape. Si te estoy haciendo un favor. ¡Uy, uy, uy! Se me está quemando todo. A ver, tengo que ponerlo a prueba rápido. Agarro ahora una caña con hongo distorsionado. ¡Corre, vámonos de aquí, vámonos de aquí, Capitán! Al siguiente que hice fue al Capitán Fiddles, pero en color cian, que es literalmente enorme. Pero como no sé cómo hacer eso en Minecraft, lo que he hecho es apilarlos, como estáis viendo. Sí, en verdad. Vale, es un poco mediocre, se podría decir. Vale, y si rompo esto y tiro todos al mismo lugar, ¿ahora qué? Vale, sí, sigue siendo bastante cutre. Al siguiente que hice fue al Capitán Fiddles, en color verde. Y así es como me quedo en el Minecraft, miradlo. Está sonriente el pana. Y luego hice a Fiddles en naranja y se ve tal que así, miradlo. El Capitán Fiddles en naranja solo tiene un diente. No sé qué le pasó con el otro, la verdad, me gustaría saberlo. Fiddles en rosa tiene dos dientes y aparentemente está muerto en el juego. Así que lo siento, amigo, hay que ser fiel al lore. Eh, madre mía, me da un poco de pena matarlo, lo siento. Al siguiente que hice fue a Fiddles en color rojo. Y miradlo, así se ve. Lo que más me gusta es cómo tiene los ojos, porque parece que está sonriente todo el rato. Y este de aquí soy yo encima del Capitán Fiddles en color rojo. Y no sé cómo ve el camino, la verdad, porque tiene los ojos cerrados. ¿Y por qué va tan rápido? Madre mía, madre mía. No, 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 te tengo que salvar. Esponja, esponja, esponja. No, esta esponja está bojada. Se ha muerto ya. ¿Por qué? Ahora estoy haciendo al último Fiddles, que es de color amarillo. Y miradlo, parece literalmente un pirata por el ojo este que no sé qué le ha pasado. Está chulo, eh. Parece que tiene frío, ¿no? Porque está temblando. Pero bueno, ya que es un pirata, que se venga conmigo de aventura. Capitán Fiddles, lamento mencionarle algo. Ya no eres el capitán de este barco, ahora lo soy yo. Y como eres un pirata, vamos a buscar tesoros. Bueno, supongo que ese es el ruido que hacen los piratas. En fin, al Capitán Fiddles le voy a dar un 63 sobre 10. Más que nada porque hay 7 de ellos, entonces la nota se multiplica por 7. Lógica aplastante. La siguiente que hice fue a Serif Toaster. Y sí, lo voy a transformar en una rana porque seguramente es lo que es. Para empezar, cambié completamente la forma de su cuerpo y le puse este color típico de los villanos. Lo siguiente que le hice fue darle una forma un poco extraña a la cabeza. Y añadirle dientes. Vamos a verlo y... Vale, para qué mentir. No parece que esté sonriendo y debería parecerlo. Es más, parece que el panel esté asustado. A ver si anda un poco. Mira, mira, mira cómo anda. Está muy guapo la animación de andar, ¿eh? Serif Toaster probablemente lucha contra el crimen porque es un Serif. Mirad, tiene la placa y todo. Pero bueno, eso hay que comprobarlo. Así que lo voy a poner a prueba. Voy a poner por aquí uno pila chicken. Y literalmente lo voy a robar. A ver si hace algo el Serif. A ver, lo tengo aquí. ¿Me estás viendo, señor Serif? Lo robo, ¿eh? Me voy corriendo. Al panel le voy a dar un 7 de 10. Porque parece que está contento pero nervioso a la vez. Y solo debería de parecer que está contento. Momento de hacer el siguiente mob. Y al siguiente que voy a hacer es a Nam-Nab. Y lo voy a transformar en una araña. Porque creo que viene de una araña. Se parece bastante. Para empezar voy a cambiarle la forma que tiene su cuerpo. Y lo voy a colorear entero de azul. Después de eso le añadí unos cuantos dientes. Le puse la lengua. Y finalmente le puse tres ojos. A ver, la coloco por aquí. Madre mía, madre mía. Está bastante chula. Aunque sí que es verdad que en el juego suele ir pegado al techo. Y aquí no está pegado al techo. Miedo da bastante, la verdad. Y en el juego el monstruo tiene la función de perseguirte. La pregunta es, ¿a quién lo hará? Eh, no, no me persigue. ¿Y si le pego? Madre mía, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Da un poco de miedo, eh. Que te persiga, la verdad. Es algo que no me gusta que me persiga. ¡Corre, Turbo, corre! Además, un detalle que no sé si os habéis fijado. Es que le he puesto el gorrito que tiene de cumpleaños. Ya que en el juego siempre lleva un gorro de cumpleaños. Y aquí lo tiene el pana. ¿Qué locura de móvil? ¿Se lo pongo de noche? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es el juego normal no pasa! Por cierto, si no lo sabíais, NamNap al revés es BanBan. Por lo que creo que deberías de Etribirxu. Y si no has entendido lo que he dicho, eh, suscríbete al revés. BanBan, NamNap, eh, suscríbete, por favor. Por cierto, NamNap es el primer mob hostil de todos los que hemos hecho por el momento. Así que le he dicho a mi amigo el Serif Toaster que lo encerremos en una prisión. Y es lo que hemos hecho. ¿A que sí, Serif? ¡Uy, uy, uy! ¡Pero vigílalo! ¡Para algo te contrato! ¡Se está escapando, se está escapando! ¡Haz algo, Serif, haz algo! Sinceramente creo que a NamNap le voy a dar un 7 de 10. No está mal, pero es un poco turbio. ¡Ah, no, 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 no! ¡Te doy un 10, te lo prometo! ¡Te quiero dar un 10, un 10, un 10, un 10! ¡No me mates! Al siguiente que decidí hacer fue a Zulfius. Y no sé exactamente qué es. Lo único que sé es que es bastante grande. También es cierto que transformarlo en un ghast es súper fácil. Porque literalmente es un círculo con una cara que podría haber dibujado fácilmente un bebé de un año. Y bueno, básicamente es lo que hice. Con la diferencia de que yo tengo más de un año. Vamos a verlo y... Eh, eh, date la vuelta un momento. ¡Uy, uy, uy, uy! Pues no está mal, tampoco puede hacer gran cosa. Tiene ahí la pata y se va volando. Pero no te vayas volando, no tienes que irte volando. Eso sí, da bastante miedo. Aunque luego pienso que es un dibujo que podría haber hecho mi primo de 4 años y se me pasa. Y ahora es momento de irnos al Nether. ¡Agua, sí, nos metemos! También mencionar que por detrás parece un poco una pala de ping-pong. Así que a ver quién gana en el ping-pong. La pala de ping-pong o el profesional. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga, lanza, lanza! ¡Ping-pong! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Está venido corazón! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué bien que puedo ganar en el ping-pong! ¡Uno he derratado! ¡Por qué hay tantos! ¡Hay un montón! ¡Hay un montón! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡Soy el mejor jugador de ping-pong! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Se ha estado círculo! ¡Corre! ¡Ahí tienes! ¡Tírame, lánzame! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Bueno, pues sí que era bastante buen jugador de ping-pong. ¿Para qué mentir? Me da curiosidad saber cómo se vería el cielo lleno de solfius de estos. Así que lleno un poco todo por aquí. ¡Vale, vale! ¡Menúa masacre! ¡Qué sabor! ¡Oye, oye! Yo solo contra todos no puedo ganarles en ping-pong, ¿eh? ¡No, no, no, no! No esperaba esto. Me sabía que voy a irse a ser mis amigos. ¡Hola! ¿Qué haces tú aquí? ¡No! Bueno, sinceramente no está mal este mob. Le voy a dar un 8 de 10. En fin, siguiente mob. Y al siguiente que voy a hacer es a Jumbo Josh Mini. Un mini Josh, como prefiráis llamarlo. Literalmente lo voy a transformar en un lepisma, porque es pequeño. Un lepisma es pequeño. Tiene sentido, ¿no? Así que lo que hice fue eliminarle todo el cuerpo. Añadirle piernas y hacer su cuerpo mucho más grande. Luego le añadí la cabeza, lo pinté entero de verde. Y, por último, le añadí los ojos. ¡Ya estaría! Ahora vamos a burlo en el Minecraft. ¡Ojo! ¡A verlo! ¡Uah! ¡¿Qué?! Acaba de desaparecer. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha desaparecido? A verlo, vuelvo. ¿Por qué desaparece? ¡Guau! No entiendo nada. Creo que se mete las piedras. Amigo, ¿están bien? A ver, voy a verlo aquí. Vale, está chulo, pero su cuerpo entero no se mueve. Es un poco extraño, la verdad. Un poco cutre, ¿no? ¡Ueh, uy, uy! Pero no me pegues. Yo no te he pegado. Mira, si quiero te lo explico fácil. Eso sí, tiene la hitbox muy pequeña y es difícil de pegarle. Pero bueno, más o menos, como soy un profesional, puedo. A ver, 10 Jumbo Jaws contra mí. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, vale! ¡No, me he motivado! ¡Me he motivado! ¡Corre, Torbo! Sí que es verdad que a este minijord le faltan un montón de cosas. Como que se le muevan las piernas y los brazos, entre otras. Así que lo siento, eres la peor nota del vídeo por el momento. Te voy a dar un 5 de 10. ¡Joder, estás triste! ¡Torno del siguiente mob! Para el siguiente mob voy a hacer a Jumbo Jaws. Y obviamente lo voy a transformar en un Warden. ¡Qué mejor, ¿verdad? Y para hacerlo le hice una cabeza mucho más grande. Una boca que daba un poco de miedo. ¿Para qué mentir? Lo pinté entero de verde con algunos detallitos extras en un verde un poco más oscuro. ¡Madre mía, madre mía! ¡Jumbo Jaws es enorme! ¡Al ser el Warden pega perfecto! ¡Ah, por cierto! Jumbo Jaws en el juego les dice a los niños que coman frutas y verduras para estar tan fuerte como él. Pero siendo sincero, si tuviera hijos no les dejaría que se acerquen a Jumbo Jaws porque luego pasa esto. ¡Acabo de llegar al bioma de los Wardens! ¡Quiero ver algún Jumbo Jaws emerger por aquí! ¡Jumbo Jaws! Creo que me está dando incluso más miedo que el propio juego de Garten o Bambam. ¡Vale, eso que he escuchado definitivamente no me ha gustado! ¡Mira, no! ¡Ah, ya está, ya está! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Viene hacia mí, viene hacia mí! ¡Corre, Jumbo Jaws! ¡Me das un poco de miedo! ¡Ayuda! ¿Sabéis qué? Me da igual, me armo hasta los dientes y voy a hacerle frente. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me he quitado un montón de vida! ¡Corre, Turbo, corre! ¡Corre! Bueno, le voy a dar a Jumbo Jaws un 10 de 10. Creo que es el mejor personaje que he creado hasta el momento. El siguiente mod que voy a hacer es a Bambam. Y lo voy a hacer a partir de un esqueleto del Wither. Para empezar lo pinté entero de rojo. Le añadí los ojos y también la boca. Y, por supuesto, no podía faltar, le añadí la lengua esa rara que tiene. Y, muy importante, le puse sus dos, no uno, dos sombreros de cumpleaños que tiene. ¡Ojo! ¡Mírala, qué chulo! ¡Me gusta, eh! Está muy sonriente. Me recuerda al Fall Guys, no sé por qué. Voy a ir al Nether a ver si encuentro algunos Bambam salvajes. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pero los ahí están! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Pero los Blaze, no! ¡Los Blaze, no! ¡Venid a por mí! ¡Ah, no! Creo que son pacíficos, ¿no? Si están contentos... ¡Vale, creo que no son tan pacíficos como esperaba! ¡Corre, Turbo! Bueno, en verdad son bastante lentos, ¿no? ¡Los recordaba más rápidos! ¡Vale, no, no, no! ¡Son rápidos, son rápidos! ¡Ven aquí, atrévete! ¡Atento, salto al Creeper! ¡Oh! ¡Todo bien, amigos! ¡Gracias al poder de la amistad! En fin, creo que a Bambam le voy a dar un 6 de 10. Tampoco se ve tan épico. Aunque sé que está gracioso. ¡Siguiente mob! El siguiente mob que voy a hacer es Bambolina. Y como para hacer a Bambam utilicé el Wither Skeleton, para hacer a Bambolina voy a utilizar el esqueleto normal. Le añado los ojos, la boca y, por último, el lazo rosa que tiene. ¡Miradlo, eh! ¡Está chula! ¡Oh, oh, oh! ¡Se está quemando! ¡Tengo que hacer de noche! ¡Rápido! ¡Tranquila! ¡Estás salvada! Bueno, espera, pongo más. ¡Ahora sí! Es como un conejo, pero mal hecho, se podría decir. Por cierto, voy a poner un montón de ellos. Voy a hacer un ejército de Bambolinas. ¡Así estaría! ¡Qué épico! ¡Ay, qué te pensabas! ¿Que eso era todo? ¡No, no, no! ¡Les voy a hacer pelear contra Jumbo Joss! ¡Explícaselo, Jumbo! ¡Diles cosas! Sinceramente no entiendo por qué no les pegan. ¿Son panas? ¿En serio? A ver, ¿y si me pongo en survival? ¡Ajá, ahora sí, ¿no? ¡Se disparan entre ellas, pero no disparan al Warden! ¡Pero están tontas! En fin, creo que a Bambolina le voy a dar un 5 de 10. Al siguiente mob que hice fue a Stinger Flynn. Y a lo que más se parece es a un calamar del Minecraft. Pero no me gustan nada las patas estas que tienen los calamares. Así que lo voy a transformar en un guardián. Eliminé todas las cosas raras que tiene el guardián. Lo corté a la mitad. Le añadí algunos detalles en la parte de abajo. Y también un ojo. Y para terminar, le puse dos brazos así, medio girados. Momento de ver cómo se ve. Lo coloco. ¿Pero cómo salta? ¿Cómo salta? No para de saltar, amigo. Quédate un poco quieto. Quiero verte. Bueno, a ver, tiene sentido de que salte tanto. Es un guardián. Vamos al agua mejor. Te coloco por aquí. Ya ver, madre mía. Ahora estás más normal, ¿eh? Te veo bien chill. Parece un poco una medusa, ¿no? Me da la sensación. Bueno, ahora que lo pienso, tiene sentido de que se parezca a una medusa. Porque el juego es una medusa. A todo esto en el juego, las patas estas o cómo se llaman que tiene aquí, en teoría, son súper venenosas. Pero en el Minecraft será igual. Vamos a comprobarlo. Me pongo survival. Vale, tengo muy poca vida, tengo muy poca vida. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah! Me ha disparado. Me ha matado al instante. Sí, pues ¿sabes qué? Te secuestro. En creativo no me puedes hacer nada. ¡Uy, uy, uy, uy! No te escapes. Ve por aquí. Venga, ahora que listo. Lo secuestro. Te voy a vender en el mercado negro como los piratas hacían antes. Bam, bam es un enemigo natural de Stinger Flynn. Así que vamos a enfrentarlos en una batalla de mobs. ¿Quién ganará? Tú por aquí, tú por aquí. ¡Que se peguen! Madre mía, se pone a llover y todo. Momento épico. Venga, venga, pegaros, pegaros. Madre mía, se va el agua. Él está jugando inteligente. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Oh, oh, oh! Le ha metido un buen golpe, eh. Dale, 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 dale. Le está ganando con la distancia, eh. La verdad, pero... ¡Oh, lo ha matado! No me extraña, es que en el agua tiene ventaja. A ver, a ver, vamos a arrepentir esto un momento, eh. Porque aquí ya no hay agua de por medio. A ver quién gana ahora, eh. ¡Oh, oh, oh! Madre mía, lo ha matado a volar. Dios mío, Dios mío. Creo que aquí la victoria va a ser claramente para Bambam. Y sí, efectivamente no me he equivocado. ¡Felicidades, amigo! Con el gorro este que parecen huevos de pascua. Pero bueno, está guay. Stinger Flynn dice que tener tantos brazos le permite ayudar a más gente. Así que para ayudarte a ti también he añadido seis botones de suscribirse en la pantalla. Sí, uno por cada brazo que tiene. En fin, a Stinger Flynn le voy a dar un 8 de 10. Está bastante chulo, la verdad. Y ya para terminar hice uno pila verde. Para ello partí de la base del pollo. Solo que le hice el cuello mucho más grande. Lo pinté de morado y rosa. Y le hice un pico bastante chulo. Lo colocamos y ¡wow! Se ve bastante bien, eh. Da un poco de mal rollo, pero obviamente está hecho para eso. Si no, no estaría en un juego de miedo. Y a ver, vamos a ver al hijo. Bueno, los hijos son un poco más raros. Tiene la cabeza enorme y luego el cuerpecito súper pequeño. Por lo menos no tengo que preocuparme de que me persiga, ya que es un pollo. O bueno, a no ser que tenga semillas en la mano. Eso cambia mucho la situación. ¡Corre! En el juego, en teoría, los opila verde se alimentan con seis huevos. Pongámoslo a prueba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Madre mía, ha salido uno! Eh, no sé cuánto le he tirado, pero creo que tiene razón. Bueno, más o menos funciona, ¿no? En fin, a los opila verde le voy a dar un ocho de diez. Y ya para terminar hice al Capitán Fiddles, utilizando la textura de un strider. Lo primero que le hice fue acortar sus piernas y también le hice el cuerpo más pequeño. Lo pinté enteramente de azul y le añadí la boca y los ojos. Y posteriormente le añadí los brazos y las manos. A ver, vamos a verlo. ¡Ojo! ¡Míralo! ¡Está guapo! Este diente le da un detalle bastante especial, la verdad. Lo que sí que es verdad es que es un muy buen método de transporte. ¡Mirad lo rápido que voy! ¡Vamos! Bueno, en verdad es porque le he dado efecto de velocidad. Pero si se lo quito es bastante lento, la verdad. ¿Para qué mentir? Y como ya sabréis, a Capitán Fiddles le gusta la música. Así que voy a hacer un concierto. ¡Pim, pim, 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 pim. Pero sinceramente no toco muy bien. Creo que no les ha gustado. Y bueno, ya que es Capitán Fiddles, le di control completo de mi barco. Espero que no haya sido una mala idea. Sinceramente el Capitán Fiddles me ha gustado mucho. Le voy a dar un 9 de 10. Hoy estaré traduciendo los mobs de Minecraft 2000 veces. Y luego haré el resultado que salga. Empecemos con el lavagante. Seleccionamos y traducimos 2000 veces. ¡Esponja! ¡Vamos a ello! Para este mob creo que voy a hacer a Bob Esponja. Empiezo estirándole las piernas un poco. Se las hago más finas a Bob Esponja. Y ahora le hacemos los brazos. Le pinto los zapatos, los típicos de Bob Esponja. Y no pueden faltar los míticos calcetines que siempre lleva. Ahí lo hago. También muy importante, ponemos los agujeros. Y ya estaría. Vamos a verlo en el juego. Pues chicos, vamos al Nether. Hacemos por aquí el portal. Y a ver cómo han quedado nuestros Striders. ¡Ojo chicos! Ahí están los mob Esponjas. ¡Míralos! ¡Qué épicos! ¡Dios! Me gustan cómo se ven, la verdad. Solo faltaría que estuviera Patricio por ahí. Vamos a montarlo. Voy a pensar que la montura iba a estar más arriba. Pero no, estoy sentado en su nariz. Queda un poco raro, pero está súper chulo. Y encima, ¿qué sentido tiene que Bob Esponja esté en lava? O sea, en teoría tiene que vivir en agua, pero ahora está en el infierno. Ya no en lava. Ningún sentido. Menos de los calcetines. Sinceramente, me gusta mucho. Le voy a dar un 7 de 10. Turno del devastador. Traducimos 2000 veces. Monstruo verde. Para este, voy a hacer a Hulk. La estructura, más o menos, la dejo igual. Esto es súper fácil. Es pintar todo de verde. Y ahora le hago los pantalones. Le pongo por aquí píxeles para que parezca que están rotos. La cara de este modo queda muy bien. Y encima parece que está enfadado. Ya lo tendríamos. Estamos en el Nether de nuevo. Y vamos a ver al devastador. Al Robager. ¡Pum! ¡Dios! Es literalmente Hulk. O sea, miradlo. Está igual de mamado. Y además, su cara lo transmite todo. O sea, fijaros. Los pantalones los tiene rotos. Si os fijáis, por lo menos por aquí, como lo hemos hecho. Pero en esta zona sí que le podríamos haber puesto más detalle. Pregunta es si al Hulk le pongo delante un lavagante. ¿Se pegarán? Ah, no. Pensaba que sí. Hulk versus aldeano. ¿Qué pasará? ¡Oh! Madre mía, Hulk. ¡Qué violento! Le pega con la cabeza. ¿Os fijáis? A ver, a ver. A ver si le pega. ¡Dios! La cabeza parece un puñetazo. O sea, fijaros, fijaros. Mira, mira, mira eso. Si os fijáis, cuando le pega la cabeza parece un puñetazo. Literalmente. Fijaos, fijaos. ¡Qué épico! Pero Hulk deberías de ser un superhéroe. No lo mates. En fin, estos héroes se han vuelto corruptos. ¡Gurno de loros! Traducimos. Amarillo. ¡Vamos a ello! Al loro lo voy a transformar en piolín. La cabeza me está costando hacerse la parecida. Pero creo que lo estoy haciendo bastante bien. Bien, pintamos todo de amarillo y las patas de naranja. No pueden faltar. Le pongo los mini pelitos. ¡Mirad qué bien quedan! Y no sé bien cómo hacer los ojos. Es que así no me gusta cómo queda. Así han quedado bien. ¡Perfecto! Pues ya estaría terminado. Ahora vamos a verlo en el Minecraft. A ver, chicos. Vamos a ver a piolín. ¡Pum! ¡Dios! ¡Qué guapo! Nada, nada, se ve tremendo, chicos. Está muy piola. Es muy amigable. O sea, te dan ganas de abrazarlo y todo. Y encima, lo mejor de todo es que si le doy galletas, creo que puedo domesticarlo. A ver... ¡¿Qué?! Será recordado, viejo amigo. Lo siento mucho. Vale, ahora en serio. ¿Cómo hago para domesticarlo? ¿Con semillas? ¡Oh! ¡Lo hemos hecho! ¿Se me puede poner en el brazo? ¿Puede ser? ¡Oh! ¡No, mira! ¡No, se ha ido! ¡Sube! ¡Mira! ¡Lo tengo en el hombro! ¡Qué épico! Le voy a dar un 9 de 10. Ahora vamos con el siguiente momento. Momento del esqueleto Weaver. ¡Ya ha salido rana! ¡Vamos a transformarla! Para el Weaver esqueleto voy a hacer a la rana Kermit. Le ponemos los ojos aquí. Creo la boca. ¡Míralo! Tiene la boca abierta. Todo su cuerpo lo voy a pintar de verde. Y por último, pinto la boca. Para mí, así estaría más que terminado. Ahora solo queda verlo en el Minecraft. Ahora estoy en una fortaleza y a ver si encuentro esqueletos Weaver. Es más, me voy a armar con hierro y me voy a poner en survival. A ver si lo encuentro. Nunca pensé que diría esto, pero tengo miedo de encontrarme a la rana Kermit. Me podría matar. ¡Eh! Ahí está, chicos. La rana Kermit. La acabamos de encontrar. ¡No, Blaze! A por ti. ¡Ah! 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 ¡Me mata ya! ¡Parao, Blaze! Quiero ver a... Quiero ver a la rana Kermit. Me va a matar por el efecto de Weaver. ¡No, por favor! ¡Oh! ¡Lo he matado! Vamos a verlo más en profundidad. ¡Está súper épico, chicos! El detalle del cuello me encanta, la verdad. Me mola mucho cómo lo hemos hecho. La boca, Dios mío. Queda perfecta. Los ojos también se ven súper guays. Pero vamos a enfrentarlo contra un devastador. ¿Se pegarán? No, ¿no? ¡No! ¡Son panas! ¡Qué sentido! Los dos son verdes. Tengo una espada con looting 100. ¡A ver! ¿Me dará su cabeza? ¡Dios! ¡Sí! ¡Me lo ha dado! Pero se ve súper rara, ¿no? La cabeza. A ver, tiene sentido. Tiene la boca abierta. Pero no estoy 100% seguro que sea eso. O sea, lo amarillo que es. ¿Será el cuello? Ni idea, la verdad. Me ha gustado bastante, pero como no se puede conseguir su cabeza, le voy a dar un 6. Y ahora sé que sí, vamos con mobs del mundo normal, del overworld. Torno de la bruja. Humano amarillo. Ha salido lo de amarillo otra vez. No pasa nada, vamos a hacerlo. Yo creo que de humano amarillo podemos hacer a Homero Simpson. La forma la voy a dejar igual, solo que le voy a cambiar la boca. O el bigote, lo que sea que tiene. Lo voy pintando amarillo, los pantalones azules y la camiseta blanca. Los ojos, algo así, pueden quedar bien. Y el pelo, detalle muy importante. Así estaría terminado. Vamos a verlo en el Minecraft. A ver, Homero. ¡Oh! ¡Está epiquísimo! Encima hace el mismo ruido que hace Homero. No, obviamente no, hace ruido de bruja. La pregunta es, ¿qué pasa si enfrentamos a todos estos Homero Simpsons contra un Iron Golem? ¡Ojo! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Qué violencia! ¡Cómo los mata a todos! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Eh! Un zombie le apoya. ¡Vamos, zombie, haz algo! ¡Zombie! ¡Oh, vaya, lo ha matado también! ¡Vamos, bruja! ¡Oh, no! Aparte de comer donuts, podrías hacer algo útil. Si los Homero Simpsons no pueden contra el Iron Golem, quizá pueda Hulk. ¡Haldotoyo, Hulk! ¡Haldotoyo! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Vamos! Dios, Dios, esto está muy igualado. No sé quién vaya a ganar. Están rompiendo y todo. No sabía que podía pasar eso. ¡No! ¡Hulk! Le voy a dar a Homero un 6 de 10. La verdad que sus técnicas de batallar no son muy buenas. ¡Momento del gato! ¡Pokémon! Creo que ya sé qué voy a hacer. Para el gato, como tiene que ser un Pokémon, voy a hacer a Meowth, el del Team Rocket. Y la verdad no tengo que cambiar mucho, va a ser muy parecido. Únicamente le voy a hacer las orejas así. Lo pinto todo de este color, medio blanco, medio beige. Y las patas y la cola marrones. Algo que tampoco pueden faltar son los pelos estos de la cara. Y para mí ha quedado bastante bien. Vamos a hablar en el Minecraft. ¡Momento de verlo dentro del Minecraft! ¡Colocamos a Meowth! ¡Oh! ¡Miradlo! Lo hemos creado bastante bien, pero está muy grande. Debería ser más pequeño. A ver si podemos spunear un mini Meowth. ¡Ahí está! Esto sí que se parece más a un Meowth. Si le damos con hueso, ¿lo podemos tomar? ¡Ah no! Era con pescado, cierto. El baile de Meowth. ¡Mira no a Meowth! Sabe bailar y todo. Vamos a spunear un montón ahora, chicos. ¡Menuda manada hemos hecho! Voy a domesticarlos a todos. ¡Qué locura! Ahora se me mueven. En teoría todos se deberían de teletransportar. ¡Y Dios! ¡Así es! Me sigo un manado entero de Pokémon. Voy a intentar cazar alguno con las Pokéballs. No funciona. Me da a mí que esto lo han parcheado. Le voy a dar a Meowth un 7,5 de 10. Porque es mejorable, la verdad. Turno del caballo. Traducimos. ¡Super velocidad! Vamos a transformarlo. Al caballo lo voy a hacer más delgado para que se parezca un poco más a Knuckles. Y es el amigo de Sonic, por si no lo sabíais. ¡Madre mía! ¡Mirad cómo queda el caballo! La textura se ha bogeado y se ve súper gracioso. Pintamos todo de rojo, menos las zapatillas que tiene. Y le hacemos la cara. ¡Perfectísimo! Vamos a verlo en el juego. ¡Mirad lo que estoy viendo! Es lo que creo que es una manada de Knuckles. ¡Vamos a por ellos! ¡Madre mía! ¡What! Se ve mucho mejor de lo que esperaba que se fueran a ver. A ver si le ponemos una montura. Bueno, claro. Tiene sentido. Primero hay que darle manzanas. ¡Oh! Lo hemos domesticado. Le pongo la montura. ¡Pérdalo! ¡Míralo! ¡Míralo! Pero corre un poco lento. Sinceramente, para ser Knuckles, esperaba que iba a correr mucho más rápido. Que iba a ir a 200 por hora. Mi pregunta es, ¿qué pasará si ponemos este comando? Por ejemplo, ¿irá más rápido? ¡What! Ahora sé que corre como Knuckles. Eso sí, salta muy poco, ¿eh? ¡Mirad qué épico me veo montando un Knuckles! ¿What? Espera, ¿se ha bugueado? Le voy a dar un 9 y medio de 10. Pero quédate quieto al menos que te quiero mirar. En fin, siguiente mob. Momento del Vex. Lo que nos sale... ¡Dinosaurio! Mmm, vamos a ver. Para el Vex, como es un monstruo verde, voy a hacer a Yoshi. Le borro todo y ahora le hago la cabeza mucho más grande. Le hago el mítico pico. Lo pintamos entero de verde. Y el caparazón rojo también. No puede faltar. Así quedaría. Vamos a verlo en el juego. A ver a Yoshi, chicos. ¡Oh! ¿What? Espera, ¿se mete por debajo del mundo? Ahí está. Es como que la pata la tiene un poco extraña, ¿no? No me gusta mucho la animación. Ahí hemos pinchado, chicos. Pongo más. ¡Me molan! Sinceramente me gusta mucho cómo se ve, pero no me termina de convencerlo de la pierna. Pero por lo demás está perfecto. El caparazón, los ojos... Todo increíble. A ver, vamos a enfrentarlo a un Iron Golem. ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿Qué, Iron Golem? No vas a por ninguno, ¿eh? ¿Cómo huye? Los mira, pero no los puede alcanzar. Claro, están volando. Y si le doy levitación al Iron Golem, los matará. ¡Mátalo en el aire! ¡No, no, 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 no! ¿A dónde vas? En fin, los Iron Golems han fallado su función y acaban de caer al suelo otra vez. ¡Ojo! ¡Lo matan! ¡Lo matan! ¡Vamos! ¡Lo han matado! A Yoshi le voy a dar un 6 y medio de 10. ¡Zombie momificado! Y nos sale animatrónico. Este lo voy a transformar en Toy Chica. Sí, el animatrónico de FNAF. Le ponemos los dientes míticos de Toy Chica. La pinto toda amarilla por el momento, menos las patas que las pinto de naranja. Y le hacemos esto de aquí, que no sé cómo se llama, lo que llevan los bebés. Let's eat, voy a poner. Que básicamente significa vamos a comer. Los ojos. ¡Y mirad eso! ¡Queda súper bien! Momento de reaccionar a Toy Chica. ¡Oh! ¡Me gusta cómo ha quedado! Se le ven los dientes súper bien. Full 4K HD. A ver si podemos poner un mini Toy Chica. Aquí está. ¡Nanananana! ¡Qué locura! Voy a crear un ejército entero de Toy Chicas. ¡Madre mía! ¿Cuántos son? ¿Qué pasa si me pongo en survival? ¡Oh! ¡Me siguen! Bueno, en verdad van demasiado lentos ya. ¡Oh, no, no, no! Eso va muy rápido. Los bebés van muy rápido. ¡Madre mía! Se caen todos. ¡Pero qué malo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡He muerto! Prueba de oro. Toy Chica versus Iron Golem. ¡Madre mía, madre mía! ¡Cómo los mata! ¡Pero vamos! El Iron Golem está chetadísimo. No, no, lo van a matar, lo van a matar. Le acorralan entre todas. ¿Podrá? No, no, está muy tocado. Por favor, Iron Golem, resiste. ¡Resiste! ¡Está un toque! ¡No! ¡Ha muerto! A Toy Chica le voy a dar un 9,5 de 10. Porque para mí es de los mejores mobs que he creado. Momento del Enderman. Traducimos. ¡Miedo! ¡Puah! Ya lo tengo. No sé si estáis pensando lo mismo que yo, pero creo que sería increíble transformar el Enderman a Slenderman. Sería más o menos lo mismo, solo que le vamos a añadir manos por aquí y los tentáculos súper extraños que tiene la espalda. Que realmente no sé si sean tentáculos o no, pero lo parecen y dan mucho miedo. Y por último ya le pintamos la cara blanca, le hacemos la corbata que tiene y así estaría, chicos. Todo bien ha pasado ya, pero aquí va Slenderman. Espera, es un Enderman normal. ¡Ahora sí! ¡Y Dios mío, qué miedo da! El detalle de los tentáculos que le hemos puesto ha quedado tremendo. ¡Puah! Me daría mucho miedo mirarle a los ojos, pero por el vídeo o lo que sea. ¡Madre mía, madre mía! ¡Corre! ¡Me está persiguiendo Slenderman! ¡No, no, no! ¡Voy a morir! ¡Quieta un montón! ¡Vale! ¡Agua, agua, agua! ¡Se me meto aquí y no puedo hacerme nada, ¿verdad? ¿Ahora qué? ¡Qué listo que soy! ¡Ah! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Menos mal que soy un ornitorrinco y puedo nadar por el agua! Ahora que lo pienso, ¿cómo se verá el Nether lleno de Slendermans? ¡No lo sé! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Oh, what?! ¡Es como vivir en una película de terror! A ver cuántos Slendermans puede hacer que me sigan a la vez. ¿Uno, dos, tres, cuatro? ¡Vale, vale, vale! ¡Creo que cinco! ¡Oh, oh! ¡Vale, hasta ahí ha llegado! ¡Cinco Slendermans! Slenderman me ha gustado muchísimo. Le voy a dar un ocho y medio. Por el hecho de que ahora que me fijo, podría haber hecho la corbata un poco más grande. Es que no se ve casi literalmente. Vamos a traducir el cerdo. Le damos fontanero rojo. Para este, creo que voy a hacer a Mario, ya que él era fontanero y también es rojo. Le hacemos la forma de la gorra y pintamos. Le echo el mostacho y los ojos, pero falta algo. Así parece que tenga cara de estúpido, sinceramente. Porque le queda lo más importante, que es la nariz. Ahora sé que sí. ¡Super Mario! ¡Pum! ¡Qué guapo que es! ¡Miradlo! Los ojos parecen nubes, pero no pasa nada. Y voy a poner un mini Super Mario. Espera, no, un mini. Ahí. Eh, su cabeza es tremendamente enorme. Vamos a poner a prueba a Mario. ¿Podré hacer lo que lleva haciendo toda su vida en los videojuegos? ¿Podré entrar por el tubo? Confío en ti. ¡No! ¡Se ha caído! Te ayudo con zanahorias. ¡No, no, 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 no! Por favor, ven por aquí. Sigue el camino, sigue el camino del bien. ¡No, tira! ¡Se caen todos! ¡Qué noobs! Lo siento, me habéis defraudado. Dejad de seguirme, no os quiero ver. Nah, es broma, sois de los mejores mobs. Por eso os voy a dar un 7. Le toca al Ender Dragon. A ver qué sale, a ver qué sale. ¿Avión privado? Vamos a intentarlo. El Ender Dragon lo voy a transformar en un avión de marca X Turbo. Sí, 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 como habéis oído. Y para empezar, borro todo. Le hago las alas al avión. Esto se me está complicando. Poco a poco, poco a poco. Este sería el esqueleto, por así decirlo, del avión. Ahora queda lo más importante. Lo hago todo azul. Y ahora le doy pequeños tonos naranjas. La parte delantera la voy a hacer negra, como si fuera mi sombrero. Y ponemos aquí X Turbo. Nah, ha quedado de loco, chicos. Vamos a ir corriendo. Quiero ver cómo se ve un avión de mi marca. Rápido, rápido. Hay mucha prisa. Tengo prisa, que si no voy a perder el vuelo. Por favor, Slendermars, quitaros. Ahí está, ahí está. Mirad cómo vuela. ¡Adiós! Me ha quedado increíble. Míralo, míralo. Ahí pone X Turbo. ¿Cómo ha de ser? Una pregunta, ¿qué pasará si hago esto? ¡Dios! Pensaba que van a aparecer más dragones, pero no, solo aparece uno. Vale, espera, espera, espera. Esto se ha ido de control. Parece un aeropuerto. No entiendo cómo hacen para no estrellarse entre ellos. Siendo mucho hacer esto, pero tengo que matar a todos. Igualmente me parece una locura. Le voy a dar un 10 de 10. Vamos a traducir al golem de hierro. ¡Bim! ¡Chimpancé! Vamos a transformarlo. El Iron Golem lo voy a transformar en Donkey Kong. Lo pinto todo de marrón, le pintamos las manos blancas y los pies también. Poco a poco le voy metiendo degradado, como estáis viendo. Pongo una D y una K de Donkey Kong en la corbatita esta. ¡Perfecto! Y para terminar, le hago la nariz. ¡Perfecto! A verlo, chicos. ¡Bum! ¡Oh! Me gusta cómo se ve, pero en la cabeza está un poco bug. Esos píxeles... Espera, no me para de seguir con la mirada. Quiero enseñar tu parte de atrás. Estos píxeles de aquí están mal colocados. No se deberían de ver. Estamos en su hábitat natural. Vamos a invocarlo ahora. Muy chill, el pana. Voy a poner más. Le voy a poner por aquí la familia entera. Una manada de 5 mínimo. ¡Miradlo, eh! Se les ve bien tranquilos. ¿Pero qué pasa si de repente empiezo a poner a Toei chicas? ¿Quién ganará? ¡Apuesta rápida! ¿Don King Kong o Toei chicas? Por el momento creo que están ganando los Donkey Kongs. Sí, sí, sí. Definitivamente sí. A Donkey Kong le voy a dar un 9 de 10. Se ve súper guay. Vamos al siguiente mob. Le toca al oso panda. Y conseguimos... ¡Perizoso! Pues ya lo es de normal, pero vamos a transformarlo. ¡Perizoso, eh! Pues voy a hacer a Snorlax. La forma más o menos es igual, solo que le voy a cambiar las orejas. Le hago las pezuñas. Cada una es un píxel. Lo pintamos de azulito y le pongo la barriga blanca. Con un color marrón le hago la cara de dormido que lleva siempre. ¡Épico! Vamos a verlo en el juego. ¡Snorlax, te elijo a ti! ¡Míralo, qué épico! Lo intento cazar con la pokeball. ¡Uy, no, 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 no! ¡Era broma, era broma! Seamos amigos. Le doy bambú, a ver. ¡Dios! ¡Qué mono! ¡Mirad cómo come! ¡Ja! Nunca pensé que vería a Snorlax comiendo bambú en Minecraft. Y voy a poner minis... ¡Oh! ¡What! ¿Cómo de hacer? ¡What! ¡Ha hecho un doble mortal! ¿Pero por qué hacen mortales? No sabían ni que podían hacer eso. ¡Qué monos que son! Tomad bambú. Bambú para todos. ¿Por qué no comen? Solo comen los grandes. Haced otro mortal. Os quiero ver. Un 10 de 10 se pudiera dormir. Pero como no puede, lo siento. Te tienes que conformar con un 8. ¡Vamos con el saqueador! Traducimos. ¡Humilde! ¡Ok! El pelo ayer lo podríamos transformar en nada más y nada menos que en The Grefg. Voy a hacer su skin del Fortnite. Aquí estoy haciéndole la forma. Le hacemos las orejas, el pelo. Le hago la G de Grefg, que no puede faltar. Y como no, pinto todo con sus respectivos colores. Rojo y amarillo. ¡Ah! ¡Mira qué bien queda la cara! ¡Quedó increíble! En mi opinión ya estaría terminado. Y ahora vamos a verlo en el Minecraft. Momento de ver a Grefg. ¡Oh! ¡What! Se ve bastante mejor de lo que esperaba. Déjame verte la parte de atrás, Grefg. Tiene el degradado en pico. ¿Cómo no? Y el pelo ha quedado bastante guay. ¿Me vas a nominar para los Slam Grefg? ¿Qué significa eso? ¡No, no, 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 no! ¡Me voy a disparar! ¡No! ¡Eso no es lo que te he pedido! Voy a crear el escuadrón salchichón, pero solo de Grefg. Hay demasiado Grefg. Se creó un Donkey Kong. ¡A ver! ¡Ojo! A ver, Donkey Kong versus Grefg. ¡Se disparan, se disparan, se disparan! ¡Lololololololol! ¿Podrá Donkey Kong contra todos? ¡Ni de broma! Se están disparando hasta los propios Grefs entre ellos. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Confío en ti, Donkey Kong. Y en Grefg también, por supuesto. ¡Qué humillación! El Donkey Kong ha muerto, pero no pasa nada porque hay otro. ¡Dale! Están muriendo, ¿eh? Están muriendo muchísimos. Grefg, en ti confío. Lo van a matar, ¿eh? O no, creo que no. No pasa nada, último Grefg. Lo hiciste bien. Le doy un 9 de 10. Creo que se lo merece.